Los últimos años de mi vida tengo que vivir con dolor por una mala prestación de la clínica Urcupiña y le hago responsable al director de la clínica, al doctor Biela, porque el doctor Biela nunca me fue a ver, pedí que me vea en el momento que tuve la mala plaza y nunca apareció y estoy padeciendo. Pero, ahora yo le hago una pregunta, ¿se puede vivir con dolor? No se puede vivir, no es vida la que llevas. Cuando te acostás y querés descansar, te duele y no hay nada que te calme, nada, nada te calma, porque lo único que te calma es la morfina, pero ¿quién la tiene que recetar? La médica del dolor, porque ya estuve con morfina y tengo que hacer un tratamiento del dolor. Entonces, no me dan el servicio, ni yendo a la justicia, porque he ido a hacer un, ¿cómo se llama? Un recurso de amparo, mi señora, y después fue hacer una denuncia por abandono de personas a la fiscalía y la fiscalía no le recibió la denuncia, le dijo que no. Y tuve que ir hoy, salir de la cama yo y venirme acá a ponerme acá. ¿A ustedes les parece justo de que yo esté en el estado que estoy, justo acá, en silla de ruedas, enfermo como estoy? ¿Les parece justo después de haber pasado mi vida trabajando y que el PAMI no me dé ninguna solución?